¡Hola! Soy Adam y bienvenidos a Corpse Talk, el programa que revive a los muertos famosos. Esta noche, la última verdadera faraona de Egipto, la reina del Nilo, la rompecorazones más grande de la historia. ¡Es Cleopatra! Bienvenida, bienvenida. Oye, Cleopatra, tu nombre es el nombre egipcio más famoso que se me ocurre. Griego. Ah, disculpa. Mi nombre es Griego. Mi familia era originalmente de Egipto. Estás llena de sorpresas. Será mejor que nos muestres. Ok, vamos a Egipto. ¿Dónde está? Cuando llegamos a Egipto, tuvimos que trabajar duro para que los egipcios nos aceptaran como sus faraones. Técnicamente no eres egipcia, pero sin duda eres la reina más famosa del antiguo Egipto. ¡Ey! No tanto del antiguo. ¿Reina de Egipto? Sí. Pero Egipto ya tenía una larga historia cuando yo aparecí. Voy a mostrarte. Yo nací unos dos mil años antes que tú. ¡Uh! Y la gran pirámide de Giza fue construida más de dos mil seiscientos años antes que yo. ¡Uh! De hecho, estoy más cerca de tu tiempo que de la pirámide. ¡Guau! ¡Es asombroso! ¡Uh! ¡No tienes que gritar! Ah, lo siento. Supongo que eso me pasa por llamarte antigua. Te perdono, querido. Siempre y cuando el resto de tus preguntas no se refieran solo a mi famoso buen aspecto y encantos. ¡Oh! ¡Ahí estás en el no tan antiguo Egipto! ¿Cómo era? ¡Ah! ¡Ya sabes! Ambruna, enfermedades, guerras... La vida en ese entonces era dura. ¿En serio? No se ve tan dura. Bueno, no para mí, no. Pero yo era una princesa que fue criada para convertirse en reina, instruida en ciencia, filosofía y que hablaba nueve idiomas. ¡Impresionante! Pero no lo suficiente como para permitirte ser reina cuando tu padre murió. No, la sociedad no permitía que una mujer gobernara sola. Supongo que tuviste que casarte. Sí, con mi hermano de 10 años. Disculpa, ¿dijiste hermano? Tuve que casarme con mi hermano menor, Ptolomeo, ¿sí? Hice lo necesario para seguir en el poder. El mundo antiguo era muy diferente. Era lo peor. Digo, todo el mundo sabe lo molestos que son los hermanos menores, ¿no? Toman prestadas tus cosas sin preguntar. Te avergüenzan frente a tus amigos. Te roban el trono y tratan de asesinarte. Sí, sí, tratan de asesinar. Ah, guau. ¿Y qué hiciste con tu hermano, esposo? Ah, herposo. Ah, hice lo que haría cualquier hermana mayor razonable. Una guerra civil para recuperar mi trono. ¿Pero no necesitabas un aliado poderoso que te ayudara? Así es. Y no había aliado más poderoso que los romanos. Julio César, líder indiscutible de Roma. Lo sé, lo sé. Soy increíble. Lo siento, lo siento. Entrega especial. ¿Así es como se conocieron? Ah, pues, más o menos. César estaba en mi palacio reunido con mi molesto hermano menor, quien puso guardias para mantenerme fuera. Pero yo sabía que podía ganarme a César si me colaba entre los guardias y entraba al palacio. Hola. ¿Te llevó de vuelta a Roma? Nos vamos a Roma. ¿Ya llegamos? ¡Puedo robarla! ¡Llegamos! Creo que tu plan funcionó. Claro que funcionó. Pero no todos los romanos se emocionaron. ¿Qué saben ellos? Era amor verdadero. Seamos realistas, ¿de acuerdo? Necesitaba tu ejército para derrotar a mi hermano en la guerra civil. Tenías la edad suficiente para ser mi papá. ¿Qué? Incómodo. ¡Oh, mira! ¿Qué es eso? Una turba asesina de tus antiguos amigos que cree que te has convertido en un terrible tirano y quieren deshacerse de ti. ¡Ay, no! ¡Adiós, querido! Y ese fue el final de tus vacaciones en Roma. Desastre total. Tuve suerte de llegar a casa de una pieza. Necesitaba un plan B y rápido. ¿Y ese? Conoce al plan B. ¿Qué tal? Marco Antonio, cónsul romano, general y aspirante a sucesor de César. Para servirte. No perdiste tiempo, ¿verdad? Si te duermes, pierdes tu reino. En fin, él era muy dulce. Terriblemente romántico. Ok, querida. Solo quería que supieras que... ¡Te amo, Cleo! Ahora no, amor. Estoy ocupada. ¡Oh, qué sujeto! Lo sé. Tristemente, Roma le declaró la guerra, ya que creyeron que yo lo había vuelto débil y que quería apoderarme de su imperio. ¡Oh, cielos! Tú también perdiste la guerra. ¿Había un plan C? Me temo que no. Los nuevos líderes de Roma querían hacerme desfilar por las calles como prisionera. ¿Te imaginas la humillación? Prefiero beber veneno. ¿Y qué hiciste? Bebí veneno. Ah, ok. ¡Guau! Aún así, creo que nos demostraste que Cleopatra tiene mucho más que solo belleza. Por tu inteligencia, estuviste en la cima tanto tiempo y un poco de crueldad. ¡Oh, gracias! Me agradas. Hey, ¿qué tal si nos unimos? Ah, creí que no tenías un plan C. Sería estrictamente profesional. Piénsalo. Con mi genio táctico y tus... ah... sillas cómodas, podríamos construir un imperio del entretenimiento. ¡CLEOPATRA 2! Bueno, gracias, pero no gracias. No lances una guerra civil en mi contra. Faraónico. ¡Faranoico! ¡Clásico! Y no me refiero a antiguo clásico, sino a divertido. ¡CLEOPATRA, damas y caballeros! ¡Gracias, gracias! Me temo que se nos acabó el tiempo. No dejen de ver Cleopatra... ¡Corps Talk! El programa que revive a los muertos famosos. ¡Corps Talk! ¡Corps Talk! ¡History chat about this and that! ¡Corps Talk! ¡Corps Talk! ¡When the dead famos come to life!